Feliz viernes, ¿cómo están? Bueno, aquí con un poquito de gripe o algo, a lo mejor lo notan en la voz y eso, pero bueno, ya me tomé mis pastillitas y eso. Hoy les quiero hablar un poco sobre lo importante de una conversación, o sea, no sé cómo serán ustedes, pero a mí a veces me parece que estas conversaciones tipo Whatsapp en que tú escribes algo o mandas un mensaje a vos y entonces eso se queda ahí y después viene la respuesta y después viene otra tanda de líneas y bueno, al final, pues alguien deja de escribir y eso. Y eso no debe sustituir una conversación, una llamada, una visita, una buenísima, si no puedes visitar, pues las llamadas estas con imágenes. Porque, bueno, yo pienso que en ese tipo de conversación tipo email, tipo mensajería de texto, uno lo que pone es como un ping pong de opiniones. Estás poniendo un punto de vista y luego el otro punto de vista, pero no hay nuestro punto de vista, por lo general, no se llega a un consenso en el cual uno puede decir, pues nos pusimos de acuerdo, el cual se ocurre en la conversación cuando tú estás hablando, porque las dos personas se miden los estados de ánimo, las dos personas se ven a los ojos, las dos personas tratan como de llegar a un momento de sincronización y bueno, por lo general, muchísimas conversaciones tienen ese sentimiento de, bueno, se habló y se dijo y quedamos mejor. Incluso hay conversaciones que no se quieren terminar porque son tan buenas que llevan de un tema a otro y entonces, bueno, queda más bien así como que hay que tener una nueva tanda de llamadas, una nueva tanda de conversaciones y no se quiere acabar lo típico esto de cuando uno se está despidiendo de amigos que realmente dice, bueno, ideal sería quedarse un tiempo más hablando. Entonces, bueno, les recomiendo que busquen este tipo de conversación que realmente llena, hay conversaciones que motivan mucho, hay conversaciones que inician nuevas etapas en otra persona o en unas etapas en una amistad, las amistades, la familia, si hay que arregarlas con agüita, son como plantas, no se pueden quedar mucho tiempo en stand-by. Es bueno tener la conversación quizás con alguien del sitio donde uno trabaja, uno en los trabajos tiene que tener sus referentes, sus aliados, sus personas del mismo forma de pensar. Eso nunca está de más afinarlo, que se dé ese momento en que uno dice, no sincronizamos. Y bueno, ¿por qué no hacerlo? Así que bueno, feliz fin de semana. Se les quiere.